¿Qué es el acné? Quiero platicarles un poco sobre mi batalla con el acné, en especial en el área del pecho. Eso empezó hace más de 10 años y al principio mi dermatóloga recomendó un antibiótico, tetraciclina, tópico, y me funcionó de maravilla. Era un antibiótico en forma líquida. Lo usé por un par de años. Dejé de usarlo porque el acné se me quitó completamente. Así que por un par de años no me molestó. Con el tiempo el acné volvió y traté de usar el mismo antibiótico y en esa ocasión no dio ningún resultado. Empecé a tomar diferentes antibióticos orales, entre ellos minociclina, doxiciclina. También utilicé un producto que se llama diferin. Todos estos productos pueden tener excelentes resultados para algunas personas. En mi caso no funcionaron. Los antibióticos al contrario me dieron dolores de cabeza, mareos, náuseas, dolor de estómago. Así que tuve que dejar de usarlos. Volví con mi dermatóloga original y hablamos sobre diferentes opciones de tratamiento, incluyendo una vez más antibióticos, cremas, tratamientos lásers incluso. Terminó recetándome un antibiótico oral, pero en esta ocasión me dijo que solo lo usara por una semana completa, cuando yo notara que estaba volviendo el acné. El antibiótico es Cephalexen o Keflex. Y también recomendó que utilizara un jabón antibacterial. El jabón se llama Evie Cleanse y este lo pueden encontrar en casi cualquier farmacia. Esto se utiliza en los hospitales como jabón antibacterial antes de las operaciones. Esta botellita de 4 onzas les cuesta menos de 6 dólares. Es en forma líquida, es de un color rojo. Olor, tiene un olor a jabón, pero nada fuerte. Lo uso dos veces al día, en la mañana y en la noche. Yo diría que después de una semana de usarlo, empecé a ver los resultados. Empecé a notar menos espinillas, menos inflamación, menos dolor. Y cada día iba notando más mejoría. Es de los mejores productos que he usado, de los más baratos, de los más efectivos. Después de gastar dinero en consultas, en cremas, antibióticos, en cremas que a veces cuestan 50, 60, 80 dólares. Así que este botecito, menos de 6 dólares, es el que mejor resultado me ha dado. Si encuentran la foto donde se ven todos los granitos, la voy a poner aquí en el video. Pero como pueden ver ahorita, el área se ve bastante bien. No está perfecta, pero está mucho, mucho mejor que al principio. Así que si tienen problemas con acné y han tratado varios productos y no han visto resultados, les recomiendo que usen este jabón. Es fácil de conseguir, barato, fácil de usar. No he visto en realidad ningún efecto secundario. Yo solo lo he usado en el área del pecho, pero hay personas que lo han usado en la cara y les ha dado excelentes resultados. Solo asegúrense de usarlo dos veces al día y ser constantes para mantener los resultados. Y en realidad, ni siquiera he tenido que usar el antibiótico oral. Eso es lo mejor de todo. Si tienen alguna pregunta, mándenme un mensaje o pónganlo en los comentarios para saber cómo les funciona. Gracias por ver el video.